¡Ruido, chavales! ¡Vamos! ¡Ruido, ruido! ¡Tres, dos, uno! ¡Ruido, chavales! La palabra juego, me lo saco de nuevo, todos quieren verlo, es un nuevo juego Tú te has pasado ese juego, ya lo has visto, mi hermano Tú quieres conocerlo tarde o temprano, lo vas a conocer Te lo voy a poner en la frente, te lo voy a poner en la frente El problema será cómo te lo pongan los dientes ¿Sabes? Te lo juro que ya no sé tú qué me dices Que ahora mi hermano sobremarco los vistes Esto ya está lo cojones, la verdad no sé qué cojones dijiste Sólo sé que no es un chiste, pero que sin el mago vos todos se ríen ¡Vamos! ¡Ah, que es un doj! ¡Sí! ¡Chico, chico, chico! ¿Y ahora yo qué hago? ¡Tres, dos, uno! ¡Ey! ¡No! 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 Me pongo hockey y me sobrelanzo Escucha el puto beat normal Yo me alcanzo que vuelvo a partir en normal Mi hermano le dice que se ha atrapado Le dijo la sartén al gazo Y eso es verdad Retrasado ya mental Tú, instrumental No la puedes ni fomentar Claro que hay Tú no tienes ni para comentar Pa' comer mucho Lo vemos que ocupas todo el rondo, chaval Cambio, ocupa el rondo, chaval ¿Ya viste a tu compañero? Si parece el funzo con parálisis facial Y con un poco de retraso mental No pasa nada, no pasa nada Pero seguro que le sigas en Instagram ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? Soy el más cabrón Si yo lo hago te peto el recto en improvisación El pavo lleva la mochila en plan Que voy a pintar un vagón Pero no nos engañes Y saca de ella el puto cojismo ¡Lonvio! ¡Ruidos, chavales! No sé qué dices pistafa Sabes, hermano, bebo tu garrafa Te quedo y menos, pero que te cuento Yo parezco punto y tú te pareces una jirafa ¡Ey! Y esto es lo que... Hable, pues sigo Simplemente tu flow no tiene sentido Sabes, te lo juro, mira como te lo digo Te quedo bueno, pero, hermano, ya te mato divertido ¡Ey! Este es mi instinto Yo estoy ahora convertido Te creía bueno Tiento tu pelo de sangre que tú ya has parido Cuando dicen que yo soy bueno Ha debido de ser un descuido Cuando yo empiezo las palabras yo Siempre las pido, siempre contesto Siempre miro recto No creo que lo haga perfecto Ni que tenga un intelecto Ni me creo soldado Ni mucho menos sargento No creo que estoy por encima de un humano Lo tuyo no un cuento Mi rap un ungüento Y va en aumento Me da igual ¡Ey! ¡Ey! ¡Es verdad que son filtros! ¡Son filtros! ¡Son filtros! ¡Son filtros! ¡Tenquilos! 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 ¡Tenquilos!